recuerdan la teoría loca que tenía la próxima caja de mancluir raptors bueno hoy agarra un poco más de fuerza hola que está haciendo aquí con otro vídeo de yugio dueling y con la versión 7.2 del juego vienen nuevas filtraciones nuevos personajes más que nada primero nos vamos a los ides de personaje aquí podemos ver a todos los personajes que son del mundo de arc 5 bueno al principio vemos arc 5 y luego vemos al mundo de brains con playmaker y todo eso a partir de los 600 pero el último de los 500 que son de arc 5 dice kurosaki y ojo esos son los personajes que ya están como pues de lo que hables ya que sabemos que también en los ides de brains por ejemplo también incluyen a baris o revolver como le quieran decir mientras aquí pues no los vemos de hecho incluso vemos un personaje que es con a mí mismo pero bueno sabemos que esto es como un extra ya que el número que tienen tienen los cuatro números es que decía estaba ahí desde antes y pusieron un número pues muy lejano en teoría para que nunca pudiéramos llegar a él y bueno no nada más agregaron a pues este idea de personaje sino también agregaron varias habilidades entonces debido a que todo esto siempre pasa cuando ya van a agregar el siguiente personaje el personaje que va a hacer es lo que hable muy pronto por eso es que ahora la teoría es que shun va a ser el personaje desbloqueable para principios de diciembre y no será un personaje varian ojo de todas maneras tendría que estar saliendo la rank of magic varian debido a que pues bueno es la más genérica y es la que necesitamos para poder hacer varios rank of en teoría deben de venir pero entonces eso significa que no va a salir ningún personaje varian pues bueno todavía no esperan las esperanzas para los que estaban más del lado de esa teoría ya que también podría ser que el personaje desbloqueable para principios de diciembre si sea un varian y que el personaje rondante para mediados finales de diciembre sea kurosaki shun así como lo fue anacabum en el año pasado y que éste sea desbloqueable hasta febrero con una caja grande por supuesto como dijimos el hecho de que hayan agregado el id más habilidades ya da a entender a que éste será nuestro siguiente personaje pero bueno ustedes tienen los comentarios quién creen que vaya a ser el personaje desbloqueable para principios de diciembre este o un varian pero sea como sea ya está pronto a llegar kurosaki shun y con él sus rey raptors yo por eso espero que sea para febrero desbloqueable para que se sea con una caja grande y con eso traiga más cartas porque sale para diciembre pues sería una caja pequeña y pues traería pues muy pocas cartas digo lo bueno es que al final y al cabo siempre tenemos la opción de que pongan una carta muy poderosa limitada a uno y de gratis para que el de que se mueva muy muy bien de todas maneras también recuerden las habilidades todo eso pueden hacer que el deck por más malo que sea o bueno más bien por más pocas cartas que le den y que no tenga tanto soporte de todas maneras podrían hacer algo entonces para los que tengan miedo de que sea caja pequeña no se preocupen tanto habrá que esperar a ver qué tantas cosas nos ponen vale luego tenemos nuevos ideas también de otros personajes de brains ojo no se ven en la otra parte así como tampoco se debería revolver porque no son personajes que todavía vayan a salir de hecho creo que la anterior imagen llegaba hasta blue angel los tres que hacen falta para llegar al 608 son revolver playmaker solo y ahí solo y ahora si nos pasamos a 608 con akira kaisen que es el hermano de blue angel y especter o espectre según yo respecter en japonés porque le cambiaron el nombre ni idea diga en los comentarios pero aquí dice espectre vale esos personajes obviamente todavía no van a salir muy probablemente akira nunca salga seguramente nada más van a mencionarlo y ya muchas veces ponen así los ids nada más para hacer menciones mientras que espectre este sí podría salir desde que salga revolver como un diálogo y que salga su imagen así como lo hicieron los demás personajes de iliaster cuando salió primo que se agrega en su imagen y todo eso pero que todavía no salga y digo supondré que en un futuro no sabemos cuándo pero supondré que en un futuro debería estar saliendo este personaje digo ya que existen muy muy pocos personajes para el mundo de brains de hecho prácticamente con revolver ya están a punto de acabárselos bueno de la primera temporada más que nada ya no me les quedaría espectre y gosgal supondré que gosgal se lo van a querer guardar para después digo aunque los dos tienen un deck un poco digamos problemático pero bueno tal vez ya como vamos avanzando en el juego tal vez no sean tan tan problemáticos de hecho el de gosgal ya tenemos algunos monstruos obviamente creo que lo que lo hace más poderoso son los links pero bueno uno de los dos debería estar saliendo este año mi opinión es que deberían de acabarse con el deck de gosgal primero y ya luego el deck de espectre pero díganme ustedes qué opinión en los comentarios cuál creen que vaya a ser el siguiente después de revolver y bueno resumen de la filtración siguen agregando nuevos ideas de personajes para el mundo de brains este nuevo mundo seguramente seguirán agregando todavía y por el momento siguen siendo personajes de la primera temporada digo como siempre ha sido en la salida de nuevos mundos ya esperamos que para tal vez entre un año dos años ya empiezan a agregar los de la siguiente temporada digo vamos yendo poco a poco y también tenemos diálogos para lo que es el personaje de varis bueno revolver más que nada todos los personajes actuales ya tienen sus diálogos contra revolver así que en teoría es debería ser el siguiente a salir obviamente no como es lo que hable porque lo más probable es que sea hasta enero muy probablemente sea como pasó con kaito que fue rondante mediados finales de diciembre y luego fue lo que hable en finales de enero digo esta es la teoría que tiene más fuerza el personaje es lo que hable a principios de diciembre sea shun kurosaki el personaje rondante sea revolver y el personaje es lo que habla finales de enero sea revolver también básicamente como pasó hace dos años con el mundo sexual lo raro es que el año pasado con el mundo de arc 5 fue un poco diferente siendo el rondante hasta febrero pero bueno ya saben konami siempre cambia de idea vale y por último tenemos un nuevo código que parece ser la misma promoción que cuando salió el nuevo mundo de brains en donde nos regalaron 10 sobres más una ur de la última caja entonces esta es prácticamente lo mismo pero en lugar de una ur es una sr y también están dejando al aire cuántos sobres son o sea el código está como packs más una sr y listo y como dice casi hasta el final about free acerca de la campaña de packs gratis pues si suponemos que es la mismita lo malo es que la cantidad de packs tanto como también la cantidad de sr está en código quiere decir que pueden cambiarlo cuando quieran no necesariamente siempre van a ser 10 packs más un sr puede hacer que sea nada más tres packs y quién sabe tal vez algún día dos sr dos urs digo se va a diseñar no pero sí simplemente para que sepan que hasta el código para también darnos sr en lugar de urs ya son todas las filtraciones díganme ustedes qué opinan en los comentarios cuáles son sus teorías qué personajes creen que vayan a salir cuál creen que van a hacer el orden también y por supuesto cuáles cartas creen que nos vayan a dar de los rey raptors una vez que tengamos al personaje de shun al fin lo estaré leyendo por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejarle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal para aparecer más vídeos de filtraciones hasta la próxima bye y